Chica, óyeme, todas las chicas que saben que la estamos mirando y hablando pero ella no te puede parar, parte tu sangre por tu pan y chuna y a diesta aquí, cántale Ponte tu traje, con tus zapatos y ese perfume dulce, olorosa eres tú Colórate los labios y suéltate el velo y cuando termines tú, te quiero modelar Las chicas solo te velan y te comentan y comentan y no te pueden parar Las chicas solo te velan y te comentan y comentan y no te pueden parar Chica, alza la mano porque tu hombre te llama a ti, tira un pie y no te paran a ti Ella te aqueja, te roba y te llama a ti y su hombre como llora para ti Manos arriba sabes que te ves bien, esta es monstrua y tu cuerpo lo tiene Porque las chicas solo te velan y te comentan y comentan y no te pueden parar Esta noche será muy especial, donde sea que estemos El honor que me das cuando estoy aquí, tu belleza te lo quiero decir Tienes que ser mía, mía, mía Estás tan linda esta noche querida Con mucha divinidad Y yo, sátenle aire porque no para de enojar chica Levante la mano si no para de enojar chica Porque te ves buena, se enojan de ti Porque tienes varias ropas, se enojan de ti Porque tienes tu propia casa, se enojan de ti Porque tienes de comer, se enojan de ti Porque tienes un buen cuerpo, se enojan de ti Porque tienes mucho lujo, se enojan de ti Porque tienes una roca, se enojan de ti Porque no crees en aborto, se enojan de ti Porque tienes tu propia llave, se enojan de ti Chicas, sáquenle aire si quejan de ti Ella te aqueja, perro, no te paraste Porque las chicas solo te velan y te comentan Y comentan y no te pueden enfadar Chicas, enojas, tú no paras de enojar Ponte tu traje con tus zapatos Y ese perfume dulce, olorosa eres tú Colórate los labios y suérate el velo Y cuando termines, te quiero modelar Enojas, tú no paras de enojar, chica Enojas, tú no paras de enojar Te velan, y comentan Ella te aqueja, perro, no te paraste Saca los pies porque tú usas lo tuyo, chica Levanta la mano si tú tienes tu llave, chica Salta alto porque tu hombre no te da, chica Grítalo fuerte porque te tiene que respetar Correte y anda a tu hombre, perro, y no la quiere Enojas, tú no paras de enojar, chica Porque te ves buena, se enojan de ti Porque tiene la piel limpia, se enojan de ti Porque no crees en aborto, se enojan de ti Te velan, y comentan Alza la mano porque no te paraste Porque porque la chica solo te velan, y te comentan Esta noche será muy especial Donde sea que te voy